Hay situaciones en que la gente necesita ayuda de un abogado en su caso de compensación al trabajador. Esto incluye situaciones cuando la persona no está segura si su empleador reportó la lastimadura a la aseguranza de compensación al trabajador. También esto pasa cuando una persona no está recibiendo los beneficios que la aseguranza le indicó que le iba a proveer. También se requiere la ayuda de un abogado cuando la persona no está recibiendo tratado médico o no está recibiendo otras notificaciones de la aseguranza. Si usted necesita ayuda de un abogado puede contactar a nuestra oficina para una consulta gratis y confidencial.